Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este miércoles a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta el momento. Un grupo de 25 médicos de clínicas particulares exigieron frente a Presidencia Municipal de Celaya que sean considerados para recibir la vacuna contra la COVID-19. Oscar Serna, ginecólogo, expuso que la voz es para todo el personal, desde camilleros, asistentes hasta personal de limpieza, dado que diario están en contacto con pacientes que incluso no son atendidos en clínicas públicas. La cita en León fue en el arco de la calzada a las 8 de la mañana para partir hacia Presidencia Municipal. Sin embargo, solo tres personas acudieron. de enfermearnos por COVID y por desgracia, si ustedes ven, tenemos un moño negro por como una medida de estar en solidaridad con muchos amigos médicos que han muerto, que por no tener, no trabajar en el sector público o por estar en el sector privado y no tener la edad suficiente para estar vacunados, pues han muerto y no son pocos, son muchos a nivel nacional. El Registro Oficial de Profesionales para la Salud para la Programación de la Vacuna contra la COVID-19 ya fue habilitado en el portal web de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Será el gobierno federal quien valorará y validará los datos para su aplicación en el futuro como parte de un acuerdo con el Consejo Nacional de Salud. A través del enlace en línea se puede llegar al registro para enlistarse en las cifras del aproximado para el plan de vacunación. Más allá de la vacunación para docentes, las escuelas públicas y privadas de Guanajuato deben tener claridad sobre los protocolos de regreso a clases presenciales, tanto en el aspecto sanitario como en las necesidades de infraestructura y en las estrategias educativas. Así lo advirtió el vicepresidente de la Federación de Colegios Privados y Particulares de León, Ernesto Pérez Castro, quien advirtió que en la entidad aún no hay un marco base por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato, por lo que los esfuerzos hasta ahora son por iniciativa de los colegios. Expuso que todas las escuelas que se están preparando lo están haciendo de acuerdo a lo que observan en las experiencias en diferentes lugares, pero sin un marco regulatorio definido. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Pίας. Beverly. Voy. Pίας.